Bienvenidos una semana más al repaso que hacemos todas las semanas de la evolución de los precios de los principales productos agrícolas y ganaderos a través de la información que nos remiten a lojas y mercados españoles. Una semana en la que se mantiene esa tendencia al alza de la vida anterior de los cereales, rompiendo la tendencia de fuertes bajadas vividas en los últimos meses, con esos vaivenes tan típicos de un mercado tan especulativo como es el de los cereales. Y donde además vamos a destacar tres noticias. Por un lado una nueva subasta de Fonterra que marca una bajada del 2,8% de los precios de los productos lácteos y dos noticias en lo que se refiere a la producción de carne en España bastante significativas. Por un lado la caída del entorno del 1,6% de la producción de porcino en los 10 primeros meses del año 2022, rompiendo la tendencia de ascenso habitual en los últimos años, pues en esta campaña estamos viendo una ligera caída y por el contrario una subida más que importante de la producción de carne de vacuna que ha subido casi un 4,5% en esos 10 primeros meses del año 2002, siempre según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura a través de esa declaración de sacrificios de animales. Por lo que ya se refiere a los precios, hay hablar de esa subida de 2 euros que viven los cereales en la lonja de León, que coloca el trigo a 312, la cebada a 296 y el maíz se mantiene con ese mismo ascenso de 2 euros a 312 euros por tonelada. El porcino por el contrario mantiene una tendencia de estabilidad en las últimas semanas y así en el mercado de Segovia el selecto se mantiene 1,654, el normal a 1,644 y el graso a 1,835, repitiendo los importes de la semana anterior con esa estabilidad que está viviendo el sector en las dos o tres últimas semanas. En cuanto al vacuno que llevaba arrastrando unos meses de subida, has vivido un pequeño parón, una semana de repeticiones en el mercado de Salamanca con muy poco movimiento también en el mercado, consecuencia en la medida de las fiestas navideñas y estamos viendo como las terneras de menos de 12 meses cotizan a 5,650 euros por kilo, mientras que los añojos si pesan menos de 350 kilos lo hacen a 5,520 euros por kilo, mientras que si pesan más de ese volumen, más de 350 kilos lo hacen a 5,480 euros por kilo. Los lechazos son uno de los productos que más sufre el final de las fiestas navideñas y en Zamora pierden 1,5 euros por kilo, que hace que los animales de menos de 11,5 kilos cotizan a 4,40 euros por kilo, mientras que los que superan los 11,5 y llegan hasta los 13 kilos lo hacen a 4,15 euros por kilo. En cuanto al ibérico, en Salamanca sigue la marcada tendencia a la baja, de nuevo vuelve a perder dos céntimos esta semana en la sesión del pasado 3 de enero de 2023 en el mercado de Salamanca y coloca al cebo a 2,26 euros por kilo y al cebo de campo a 2,44 euros por kilo. Ya para finalizar, hablar de los lechones que se mantienen en unos precios altos en torno a 74 euros por animal en el mercado de Zamora, mientras que los tostones pierden 2 euros para marcar un precio de 36 euros por animal también en la loja de la capital zamorana. Para acabar, dos recordatorios que hacemos siempre, si quieres recibir un mensaje de aviso cada vez que corremos un vídeo, basta con que te suscribas a nuestro canal de YouTube y si quieres mantenerte informado de todo lo que pasa en el sector agro, te recomendamos que sigas nuestras dos páginas web agroneuscastilleleon.com y agroneuscomunitavalenciana.com. Gracias. 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 Gracias.